... Yo no me casé con él porque se dice que tiene millones. ¿Trabaja Leonardo? Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Trabaja Leonardo? Obvio. ¿En qué? Soy una consultora financiera y soy CEO de una holding de Real Estate. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me dejan traducir? Real Estate es la gente que está en el mundo inmobiliario, pero evidentemente Miami debe ser. Miami, Argentina. Bueno, tenés una dimensión de la estructura de la armadoneja. Yo sé, ¿puedes ver tú manejaba todo? ¿Vos tuvieras que hacer un informe para mostrar lo que es la realidad de que sería la red de lavado del Estado? La única manera de que vos descubres todo de esto es que yo te vea cómo hacerlo porque yo lo hago. ¿No se ve sucio de mí? ¿Era socio de Néstor? ¿Sí? ¿Y vos decidí en qué porcentaje o no? La realidad es que es todo. Yo no soy la que tengo que hablar. Tiene que hablar Leo, ¿entendés? No sé qué pasó, no entiendo nada. Que el p****** de Néstor es ahí, entró en una financiera que yo compré, se encontró con un bol***, Fabián Rossi, que toda su vida chamuyó de ganar 5 mil dólares por medio de cuentas en Panamá y el bol*** le va a abrir una sociedad en Panamá. ¿Dónde está Rossi? ¿Dónde está tu marido? Está en Itazán. ¿Cuál consiguió tu descargo? Abogado. No, es un delirio, ya lo dije ayer, es un delirio de dos locos. ¿Quién manejaba en Panamá la guitarrita? Fabián Rossi. ¿Fabián Rossi? El marido de Iliana Calabró. ¡Me lo traje al Rossi! ¡Me lo traje al Rossi! ¿Quién? ¡Mi marido! Rossi labura, ¿qué hace? No sabemos qué hace. Sí, sí, tiene imprensa. El señor Jorge Lanatta, con el apoyo de la corporación, quería ficción, yo le di ficción, yo le di ficción. Aparece Fabián Rossi, el ex marido de Iliana Calabró. También está contando plata. Y mucha. ¿A quién le creo? ¿Al de la cámara oculta que me hizo todo este cuentito? ¿O al que me está ahora contando teóricamente la verdad? ¿Y por qué hoy te tengo que creer y no te tengo que creer el domingo? Jorge, te voy a decir una cosita, a mí que me crean ahora o no me crean, para mí es lo mismo. ¿Te voy a explicar por qué? Pero porque está jugado ya. No, no es que estoy jugado. Como ahora van a tener que salir a demostrar todas las cosas que dijeron. Cuando todo quede en la nada, porque todo va a quedar desestimado, porque son todas mentiras. La cámara 10 controla la sala destinada a contar plata en La Rosadita. Martín Baez no es un personaje cualquiera y entran directivos de la financiera a saludarlo. No tengo obligación de hablar de todo. ¿Es como argentino que te produce esto? No sé qué es. Es el hijo de Baez contando plata. Sí, pero no sé qué es. Contar plata es ilícito en el país. Contar plata, a diferencia de lo que decía Aníbal Fernández ayer en Animales Sueltos, no es delito, pero es una ostentación de dinero que da como para presuponer que ahí hay lavado de plata. Eso es plata negra, no es plata bancarizada. En esta sala hay otro personaje que te vamos a mostrar con otra de las cámaras de seguridad. Sería clave en la operatoria del traslado del dinero. Quería ficción, yo le di ficción. Es el registro crudo de gente contando cientos de miles de dólares. Los traen en bolsos. Y fíjense, son tan pesados, están tan llenos de billetes que los terminan arrastrando. La información de último momento que se desprende de este verdadero escándalo es que el juez Casanelo ha citado a declaración indagatoria a Lázaro Baez. El empresario patagónico deberá comparecer el próximo 26 de abril en esta causa por lavado de dinero. Uno se pone a pensar, usted que nos está viendo en todo rincón del país, qué calificativo le pone a estos desprendimientos que ha tenido una de las causas más escandalosas del final de la era de Cristina Fernández. Póngale el apelativo que quiera. A nosotros se nos ocurren muchísimos. El juez tiene que ser muy pulcro, tener mucha pericia, para dar con el delito preexistente que enmarque ese supuesto lavado de dinero. Para probar responsabilidades. Hay por lo menos en esta era, en este nuevo cambio de gobierno, una intención de la justicia federal de llegar a la verdad. Por lo menos hay imputaciones, hay prohibiciones de salir del país, y hay llamados a indagatoria. No quiere decir nada, no quiere decir nada, pero es un avance. Es por lo menos una intención de la justicia de llegar a fondo sobre eso que ustedes veían. Esa cantidad de dólares arriba de una mesa, contados de manera ostentosa, tomando un whisky, con algunas sonrisas en el rostro. Realmente a mí me cuesta definir esto. Están con nosotros Liliana Swind, que es diputada nacional del Frente Renovador. Bienvenida Liliana, gracias por acompañarnos. Y Jorge Bombay, ser periodista, escritor, que recién lo definía en una palabra. Ahora, dígalo Jorge, ¿cómo definiría ese video? Viendo contar esos billetes manchados de sangre, esas imágenes son obscenas o pornográficas, que cada uno elige el aperativo. ¿Por qué digo manchado de sangre? Porque ese dinero proviene de rutas que no se hicieron y donde se mató gente por las malas condiciones de vialidad de esas rutas. Jorge, Liliana, vamos a hablar en instantes, nada más aquí en el programa de Rolando Graña, en tercera posición esta noche de viernes. Pero vamos a conocer a otro personaje que aparece en ese video. Un hombre que aparentemente es quien comanda Top Air, la empresa de taxis aéreos de Lázaro Báez, que supuestamente era utilizada para traer el dinero desde Santa Cruz a Buenos Aires, a San Fernando. ¿Quién es este hombre? Elba Ligero. En esta sala hay otro personaje que te vamos a mostrar con otra de las cámaras de seguridad. Es la persona que está sentada con chaleco verde. Sería clave en la operatoria del traslado del dinero. Se trata de Walter Adriano Sansot. Sansot figura desde el 2007 como presidente de Top Air. Era la firma de taxis aéreos de Lázaro Báez, que tenía en su flota el ya famoso Learjet LVZSZ, Lima Víctor Zulu Sierra Zulu, usado en la ruta del dinero K. La operatoria sería la siguiente. La policía aeroportuaria no está obligada a revisar los aviones de cabotaje. Con lo que una vez que el avión aterrizó en San Fernando, Martín Báez habría dejado la valija en el avión y habría hecho el chequeo de rutina que incluye pasar el equipaje de mano por el escáner sin inconvenientes. Mientras tanto, el avión se guarda en el hangar de la empresa y sería en ese lugar donde Sansot cargaría la valija con el dinero en su auto. Como director de Top Air, Sansot tenía una credencial para moverse por el aeropuerto de San Fernando, lo que le permitiría salir por el sector del personal autorizado sin que lo revisen. Una vez que el dinero salió del aeropuerto, terminaría en la rosadita. Las cámaras del pasillo nos muestran cómo llegan Pérez Gadina en primer término, seguido de Martín Báez, Walter Sansot y con la valija Ariel Pérez Gadín. Entran todos a la sala de contar la plata. Sansot entra y es testigo del brindis entre Martín Báez y el contador Daniel Pérez Gadina. Ya no vamos a ocupar de Fabián Rossi, que aparece allí en las imágenes. Este hombre que aparentemente se ocupaba del marketing, pero en realidad aparece allí contando también dinero. Diputada, antes de ir a consideraciones técnicas, jurídicas, procesales, ¿qué siente como funcionaria, como funcionaria pública, como integrante de un poder del Estado? Yo siento la misma indignación que siente el ciudadano común, pero quizás también doblemente. ¿Sabes por qué? Porque estas cosas manchan la política. Porque con estas cosas después la gente pone a todos en la misma bolsa y somos todos iguales y no somos todos iguales. Por eso que los que somos diferentes, que los que queremos las cosas bien y los que queremos las cosas por derecha, queremos que esto, reformar el Código Civil y el Código Penal para que estos delitos no puedan seguir como si nada, entrando y saliendo de un juzgado al otro y vuelven a sus casas como si nada. ¿Me entendés? Nosotros lo que queremos es que se tipifique la extinción de dominio y el delito de corrupción. Es decir, para que entienda la gente sacarle los bienes, que devuelvan el dinero. Todo lo que se han comprado, todo lo que tienen, los aviones, las casas, los hoteles, todo que se lo devuelvan al Estado porque esa plata es del Estado. Esa plata está faltando hoy en salud, acá dijo el periodista, en rutas, está faltando en el PAMI, está faltando en el ANSES, está faltando en el bolsillo de la gente. Esa plata falta. Ellos están muy alegres ahí contando, muertos de risa, y esa plata le falta a la gente en sus bolsillos. Jorge, ¿por qué dice que ese dinero que contaban allí está manchado con sangre? A la empresa autora de construcciones de las Arrobaes, el kirchnerismo le otorgó 26 concesiones para 26 licitaciones públicas que hizo el Ministerio de Planificación para construir rutas, para pavimentar rutas. De las 26 solamente se terminaron tres con unos sobreprecios, que ahora te voy a decir la base sobre la cual hice este trabajo de investigación. El resto son rutas que no existen, son rutas que siguen sin hacerse. ¿Qué pasaba con este dinero? Ganaba, se presentaban dos o tres empresas que eran todas las de las Arrobaes, siempre ganaba Australia Construcciones que tenía la mejor oferta. El Ministerio de Planificación le giraba el dinero y después no supervisaba que se construyera esa ruta. Yo en su momento, hace unos cuatro años, lo llamé, vos entras en la zona de San Luis y San Luis parece otro mundo, parece Las Vegas, Miami, una cosa impecable. Y lo llamé a Alberto Rodríguez y le digo, Alberto, ¿me podés dar...? Porque justo estaban haciendo licitaciones para pavimentar. Le digo, ¿me podés dar un básico de costo? Porque estoy investigando el tema de las Arrobaes. Me dijo así textualmente, con lo cual en cualquier momento seguro lo puede ratificar en público. Dice, en San Luis, un kilómetro de autopista, en las mismas condiciones, anchos, el mismo ancho, que en Santa Cruz, un kilómetro de autopista, a nosotros nos cuesta 10.000 dólares. En Santa Cruz sale entre 90 y 100.000 dólares. ¡Qué bárbaro! De ahí sale el dinero. De ahí sale el dinero. Bueno, ¿me permitís una cosa para afirmar lo que el periodista dice? En mi ciudad hicieron un enlace. Ola Barría. Ola Barría. Hicieron una autovía de un corto tramo porque teníamos mucho accidente y en su momento se pidió. Y la empresa que fue a Ola Barría y no permitieron presentarse a empresas locales fue de las Arrobaes. Claro, claro. Vamos a entrar en el capítulo Fabián Rossi. Fabián Rossi es el ex marido de Iliana Calabró. Ustedes recuerdan cuando saltó el escándalo a partir de la investigación periodística, al poco tiempo la actriz se separó de su esposo, padre de sus hijos. Realmente ha causado muchísimo impacto en esta familia tan querida del ambiente del espectáculo. Ver este video, tomar contacto con esta realidad, con la imagen de este hombre también, contando dinero negro. ¿Qué dijo Iliana Calabró esta mañana en el programa de Jorge Real por la red? Yo no te puedo decir... O sea, la gente que está esperando, que diga que acá venía en bolso con plata. No, porque no pasó, porque yo no me enriquecí, porque yo siempre me autoabastecí, desde siempre. Nunca me llamaron a declarar y tampoco tendría nada por declarar, porque yo, mientras esto se desenvuelve, contemporáneamente, hacía mi unipersonal destino, por el interior del interior. Y las balizas que yo conocía eran balizas cargadas de maquillaje y de ropa. Son las únicas balizas que conozco y que vengo cargando los últimos años. Porque no he tenido la fortuna que me vuelvan a convocar de un programa importante o a conducir un ciclo de importancia. ¿Cómo parece? No soy poca o duda que no sé. Soy poca o cupo. Yo me encargo de mi trabajo y de mis cosas. y no me daba el tiempo para otras cosas. Yo lo que hacía es esto. Y creo que descuidé mi pareja porque estaba demasiado involucrada con un trabajo al que le tenía que poner el pecho y la tensión y cuidando un padre convalesciente. Ileana, gracias por estar ahí. No, por favor. Prefiero hacerlo con quien sabe quién soy, sabe de mi vida, de mi trayectoria, de mi familia. Esto va a ser la única declaración que tenga mía. Aprovecha para preguntarme todo lo que quieras y acá estoy para responder. Dale. Y la primera pregunta es ¿qué te pasó? Un día antes recibí un llamado para invitarme a un programa. Dice, no, porque va a haber un informe esta noche, en telenoche. Entonces eso me puso en aviso de que, bueno, algo iba a pasar. Yo te puedo hablar de sensación, un calor que me corre por el cuerpo, una sorpresa que parecía como un cuento de una película que me estaban haciendo ver. En aquel momento me cae el mismo balgazo que yo recibí el otro día, pero a una mujer que tenía su familia, que es para mí mi mayor capital. El resto no vale. Tenía mi papá, tenía marido. Y a quien la tentan contra su capital, con su todo, sale como salí yo. Creo que era lo que yo me salió en ese momento. Salir como una leona a defender a esa familia que tanto me costó y que se me estaba demoliendo. No era momento para que mi papá supiese ese momento que me tocaba atravesar. Después de eso llegó a casa y echó a mi marido en mi casa. Y en aquel momento estaba la hipótesis que él tenía una mujer y un hijo en Panamá. Ah, eso era lo más fuerte. Del otro no había nada contundente, pero tampoco de esto. Mi situación en ese momento era esa. ¿Vos no sabías nada de lo que hacía Rosy? La oficina que usaba era mi oficina. Mi oficina, la casa de mi abuela. Qué enriquecimiento. Yo no vi ninguna. Acá las valijas no llegó a ninguna, te quiero decir. La única valijas que salgo es la de la gira. ¿La gente qué está esperando? ¿Que diga que acá venía en bolso con plata? No, porque no pasó, porque yo no me enriquecí, porque yo siempre me autoabastecí. ¿A vos, la UNED, te llamaron a declarar por este caso? Pero no, no, nunca me llamaron a declarar y tampoco tendría nada por declarar. Bueno, nos queda claro que en el caso de Ileana es un daño colateral de esta historia, que no va a tener ningún tipo de responsabilidad penal. La pregunta que le quiero hacer a la diputada June y también a Von Weiser es, ¿el juez va a poder probar el delito preexistente sobre este dinero, sobre el lavado? ¿El delito anterior al lavado de dinero? Yo creo que si sigue, a ver, hay algo que es muy elemental. El Ministerio de Planificación llama a licitaciones para construir ruta y transferir el dinero. Si esa ruta no está transferida, no está realizada, no está pavimentada, significa que la sacaron y es esa ruta que se ve ahí, es esa guita que se ve ahí, manchada con sangre porque esas rutas siguen teniendo accidentes. Lo vuelvo a repetir porque si no quedó claro. De las 26 licitaciones que le otorgó el Ministerio de Planificación, o sea, Julio De Vido, a la empresa de Lázaro Báez, solamente 13 terminaron. Sí, pero además tiene, o sea, ahí hay gente contando plata, tienen que justificar, tienen que justificar. Vamos a poner el diablo, a ver, en una financiera habitualmente la Cámara de Seguridad debe enfocar una mesa contando dinero. bueno, pero esta financiera, a ver, también el juez tiene modos de buscar, esta financiera tenía tarjetas de crédito, otorgaba créditos, esta financiera estaba hecha para que el Rossi fuera a Panamá y triangulaba plata y se llevaba plata. Y bueno, aparentemente, de tortuga pasamos a Liebre y ahora citó esta noche para el 26 de abril a declarar a Lázaro. A Lázaro. ¿Por qué piensan que lo cita a Lázaro? ¿Por qué piensan que el juez lo cita a Lázaro? ¿Está el hijo allí? Porque está el hijo allí y porque ya esta causa por la cual en su momento en un programa de televisión se denunció, el Ascar dijo que le habían arrebatado esta financiera que era de él y después se desdijeron, lo vimos recién en el informe. Bueno, ¿cuánto hace esta causa? Tres años. Tres años, no hay nadie preso. Estos videos, ¿desde cuándo los tiene el juez en su poder? No, no, yo te expliqué la historia de los videos. Hace unos días atrás se corría el rumor que el próximo, Farinha sale pronto porque se cumplen los dos años de detención sin proceso, sale pronto en libertad y el que iba a entrar era el Ascar. Estos videos fueron tomados con las cámaras de seguridad que hay en toda financiera. El Ascar los guardó en su momento, no se los dio a PPT, los guardó para el último momento. El último momento llegó ahora. Es ahora. Llegó, dijo, yo solo preso no voy. De todas maneras, el Ascar se sigue haciendo el SOTA, es decir, el otro día le di una nota rolando para el programa y sigue generando todo. ¿Sabés también lo que pasa? Que en algún momento en este país la justicia, porque acá siempre tenemos que dar explicaciones en la política, el periodismo investiga, cosa que deberían hacer los fiscales, el periodismo investiga porque esto se destapa por el periodismo, los políticos tenemos que andar siempre dando explicaciones de que las leyes no se hacen, de que falta esto, de que falta lo otro, ¿no? Pero de esto no da explicación. De la justicia, ¿quién le pide explicaciones? A la lentitud con la que trabajan. A la lentitud porque además siempre esperan que se vaya el poder de turno para aparecer a resolver las causas. Ahí tiene que entrar en escena el Consejo de la Magistratura para ver si hubo alguna... ¿Podemos hacer un test? Sintéticamente. Para ver si Casanero puede llegar a ser rápido o de Tortuga. No voy a decir en qué contexto lo dijo Alicia Kirchner, pero cuando le está pidiendo a Lázaro Valls arreglar el tema, pagarle el sueldo a tu gente porque a mí me están haciendo piquete en todos lados. Dijo, no, que tengo plata, no sé qué sé. Entonces, Alicia Kirchner le dice, señor Casanero, escuche este nombre. Una empresa que está en Córdoba que se llama Mundo Agromóvil. Parte de la plata que está en la Argentina está en esta empresa. Casanero lo tiene que escuchar ahora y tiene que hacer un procedimiento de acá al lunes porque si nosotros laburamos los fines de semana y a veces no tenemos descanso para tener información y se lo damos al juez que no se tome este fin de semana y que el lunes vaya a esta empresa, Mundo Agromóvil que está en Córdoba y ahí se va a encontrar con alguno de los dineros mal habidos de esas imágenes pornográficas. Gracias, Jorge. Gracias por su enseñanza. Y lo último, ¿sabes qué va a aparecer la próxima semana? No me lo quiero quedar porque si no, graña me mata. Marcelo Moyo, hinchadas unidas a Argentina, triple fuga, estaba con la conexión el Ascar Farinia. Ah, bueno, buen anticipo entonces. Muy buen anticipo. Gracias. Gracias, Liliana. Gracias a vos. Muy amable. Gracias a ustedes. Vamos a hablar de inflación ahora, ¿sí? De esta manera. Para los supermercados será obligatorio informar los precios de algunos productos y sobre ello vamos a hablar. Todos los supermercados van a tener que informarla todas las mañanas. Van a informar también los precios de acuerdo a la sucursal que eso es clave también. Allí uno va a poder comparar dónde está por proximidad el precio más barato de determinado producto. La idea final es poder tener una comparativa de precios porque de nada sirve tener la lista por supermercados si uno tiene que ponerse a analizar. En instantes les voy a contar por qué el gobierno ha incluido Fernet, cerveza y no ha incluido cortes de carne y frutas y verduras. ¿Qué significa esto? Que a partir de esta resolución los supermercados deberán informar diariamente los precios y con la opción de hacerlo en su totalidad de 377 productos. Pero la obligatoriedad de publicar es solamente de 101. La carne, vacuna, la carne de cerdo, el pescado, el pollo, la fruta, las verduras entran dentro de la categoría opcional. con lo cual la información es bastante restringida. El hecho de que sea obligatorio hace que lógicamente cualquier tipo de distorsión el consumidor lo vea en el momento, lo sepa y por otro lado la Secretaría de Comercio también. ¿Por qué no quieren incorporar? Porque allí está el mayor flanco débil de las cadenas de supermercados. En los precios de la carne, de la verdura, donde los márgenes de rentabilidad son los más grandes. Podés participar con nosotros en 3P-A24. Ese es el nick en Twitter, así que podés hablar de esto, de los precios. Está con nosotros Paloma Boxer, vicepresidenta del Centro de Educación al Consumidor, quiero decirlo bien. Hola Paloma, bienvenida. Y Humberto Tumini, secretario general de Libres del Sur. ¿Cómo está Humberto? ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Es un scratch institucionalizado esto de publicar todos los días los precios? Bueno, es una herramienta que le permite tener al consumidor precios de referencia reales en un contexto sumamente inflacionario y permite hacer un control online de las remarcaciones diarias que están actualmente realizando los mercados. Ese scratchar para que se auto-scratchen los super, ¿o no? Sí, le permite al consumidor saber dónde están los precios más baratos para la mercadería que quiere comprar. Hay 377 artículos, pero hay 101 que son obligatorios, allí lo veamos en el informe. No sé, por ejemplo, hamburguesas, aceite de girasol, está el fernete, está la cerveza, yo allí prometía en el anticipo contarlo, era porque son productos populares. Claro, por supuesto. ¿Por qué no están las carnes y las frutas? Bueno, según lo que nos vinieron diciendo las autoridades, hasta el momento se priorizó lanzar el sistema entendiendo el contexto inflacionario y para lanzarlo había una problemática que era los consumos, los productos no perecederos cuentan con una homogeneidad de un sistema que los caracteriza, mientras que los productos no perecederos, no, las carnes, por ejemplo, tienen diferentes calidades, diferentes pesos y en ese sentido el sistema técnicamente todavía no estaba listo para incorporar estos productos. es este código EAN, que le podían poner a los productos no perecederos en todo el país, a las latas, a los fideos, pero no a las carnes de distinta calidad, por ejemplo, de ternera, de novillo, en el caso de las frutas, porque tienen precios estacionales también que varían. ¿es una buena medida, Berto? Me parece que es una cortina de humo, es una buena medida, pero es una cortina de humo, me hace acordar a Cavallo cuando estaba en la lista de Lázaro y decía busque precios, en realidad el problema de los precios tiene que ver fuertemente con los formadores de precios y la oligopolización de los formadores de precios, que no ha tocado Macri, o sea, llevan adelante una devaluación tremenda, ¿no? y no tocan a los formadores de precios, entonces por supuesto... ¿Tocar a los formadores de precios qué significa? Y significa, por ejemplo, agarrar y empezar a poner en marcha la ley de defensa de la competencia, que no haya cartelización, en fin, la cantidad de medidas que tiene el gobierno para proteger en una situación donde inevitablemente si uno devalúa el 60% y aumenta las tarifas, lo que aumenta, etcétera, va a tener un impacto sobre los precios, es inevitable. Ahora, en realidad se promueve un traslado de ingresos, un traslado, yo escuchaba recién, hay un traslado de ingresos, ¿no es cierto?, de la población a los sectores más concentrados, no es el único traslado de ingresos, lo mismo hicieron con el campo, lo mismo hicieron con la minera, o sea, hay un fuerte traslado de ingresos hacia los sectores más concentrados, bueno, un gobierno liberal de derecha cree que la copa tiene que rebasar. Lo grave de esta historia, Paloma, lo comparto con vos, comparto la información, hay una encuesta de Management and Fit y hay también una encuesta que realizó Miguel Ángel Calvete, que es uno de los titulares de la Asociación de Supermercados Chinos, que habla de síntomas de enfriamiento en algunos productos, sí, de hecho, el consumo se retrajo durante el verano, tanto en enero como en febrero y hubo una inflación en alimentos considerable, actualmente, en el mes de febrero, una familia tipo necesitó 6.000 pesos para alimentarse, un 4,5% más que en enero y un 31% más que el febrero de 2015, este es un tema a tener en cuenta, de hecho, es una de las principales preocupaciones de los consumidores hoy, los precios de la comida, pero bueno, medidas como estas y otras que comparto que hay que seguir implementando, podrían colaborar a bajar la impresión. El tema de los precios cuidados continúa, eso ustedes lo notan, usted que es un dirigente de base, un dirigente... No, o sea, objetivamente, el proceso inflacionario ha impactado durísimo durante tus meses, en los barrios más, todavía, pero en realidad, el gobierno dice que va a bajar la inflexión en el segundo semestre, ¿no? Va a bajar la inflación, porque profundiza en la recesión, o sea, el mecanismo para bajar los precios, así como el kirchnerismo, utilizó el atraso del tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, la estrategia del gobierno de Macri es profundizar la recesión para contener la inflación, es decir, metió la devaluación, metió el aumento de tarifas, ¿no es cierto? Produjo un gran traslado de ingresos, y ahora la recesión se va a profundizar, no es cierto que va a ceder en el segundo semestre, en el segundo semestre va a ceder la inflación, pero porque crece en los despidos, hay una baja objetiva en el salario, o sea, ¿cuál es el fin último de todo este proceso además de controlar la inflación? Producir una baja en los salarios y abaratar la mano de obra. ese es el problema del enfriamiento de la economía o cuando determinados comerciantes inescrupulosos se zarpan con los precios, la gente consume menos y es el trabajo el que se recibe. Bueno, pero eso se busca. Ese es el... Por ejemplo, cuando el Estado, cuando el Estado, en una situación de recesión, los Estados generan políticas anticíclicas, no procíclicas. Bueno, ¿el Estado qué ha hecho? Ha empezado a echar gente con el argumento de los ñoquis y después tendidos. Fiel dijo que ya hay 100.000 despidos, 30.000 en el... Fiel, Fiel, 30.000 en el Estado y 70.000 en el sector privado. Si el Estado despide, ¿cómo hace para que el sector privado no despida? Entonces, lo que se produce es un avance del proceso recensivo, ¿no es cierto? Y con ese argumento bajar la inflación, pero con un gran traslado de ingresos en la economía. Gracias, Tumini. No, al contrario, gracias a vos. Muy amable, muchas gracias. Presten atención a este informe de Rolando Graña, Fundación Felices de los Niños. Ustedes recuerdan la Fundación del Padre Grassi, hoy intervenida naturalmente por la provincia de Buenos Aires, que ha detectado su interventor que hay un cuerpo de bomberos voluntarios que roba la tosca de los terrenos lindantes. Muchas veces alertamos sobre el negocio salvaje de las tosqueras. Es obvio que no existe mejor negocio que vender lo que es gratis. Los dueños de las tosqueras no plantan nada, no ponen ganado, sencillamente vienen, sacan la tierra y la venden. La venden con una utilidad del 700%. Esto es como una arcilla, ¿eh? ¿Qué es esto? Eso es tosca. Esto es con lo que se hace el relleno, mirá. Eso, pues se pisa, se mezcla con cal y hacen los rellenos para habitaciones, o sea, es un negocio. Las tosqueras están prohibidas en casi todo el conurbano bonaerense. Dejan agujeros inmensos que luego se llenan de agua contaminada y por si fuera poco, a menudo, matan pibes. Este es el lago de un paradiso mortal. Más de 10 chicos murieron ya. El último y más famoso caso fue el de Huberto Roviralta, ex marido de Susana Jiménez. La riqueza de este hombre se esconde bajo tierra. Se dedica a la extracción ilegal de Tosca. Esta es la tosquera ilegal del cuerpo Roviralta. Cualquiera pensaría que detrás de semejante negocio hay gente inescrupulosa y es verdad. Por eso es un escándalo lo que sucede en Hurling. Aquí, la tosquera no la explota cualquier pirata, sino los bomberos voluntarios. Uno hubiese esperado que los bomberos se hubiesen acercado a la fundación a colaborar con los chicos de la fundación y lejos de eso lo que hicieron fue donarnos un alambrado precario y trucho luego de habernos intrusado y robado la tierra. Estaba yo tranquilamente caminando por ahí y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba a mí Ellos argumentaban que tenían un acomodato de bomberos que les agreditaba como dueños de este lugar. Esto no es cierto. Esto es un incendio que vengan los bomberos que me están sacaron tierra decís, ¿no? ¿Ustedes? Sacaron la montaña de tierra o hicieron excavaciones. La fundación llega allá arriba y acá se muestra una de las capas geológicas que se fueron armando producto del robo del pillaje. Y el INTA les permitía sacar el INTA les permitió sacar tosca y hacer generar eso. El INTA sabía del nivelamiento del terreno para guardar eso. Se terminó la conversación. Muchas gracias. Por extraño que parezca en Urlingham los bomberos venden tosca. Primero la sacaban de sus propias tierras luego usurparon otras tierras claro no cualquier tierra usurparon un sector de la fundación Felices los Niños. Los bomberos voluntarios de Urlingham tienen un predio cerca del camino del buen aire que les fue cedido por el INTA en ese predio se supone que tenían que hacer prácticas profesionales pero más que prácticas profesionales lo que empezaron a hacer fue agujeros para sacar la tierra y venderla como les quedó chico decidieron sacar tierra de sus vecinos la fundación Felices los Niños nosotros le dijimos a bomberos que este espacio no era de ellos que eran intrusos que la empresa estaba intrusando nuestro terreno ellos argumentaban que tenían un acomodato de bomberos que les agregitaba como dueños de este lugar esto no es cierto este fue el primer pozo que hicieron los bomberos en las tierras de la fundación Felices los Niños imaginen la sorpresa del director de la fundación Juan Manuel Casolatti cuando le dijeron que quien estaba usurpando tierras para una actividad ilegal eran los bomberos una de las primeras excavaciones que hicieron los bomberos en complicidad con esta empresa fue hacer una gran excavación acá en un pozo de 10 metros de profundidad bastante ancho sacaron a Tosca y después poco a poco lo fueron rellenando la fundación tiene hasta acá pero hay un alambrado que parecería como que dice que era hasta ahí si en realidad el aliviador que separaba bomberos de la fundación tenía todo el alambrado y por donde entramos nosotros también estaba cerrado todo el alambrado que lo que hacía es resguardar a la fundación ese alambrado desapareció ese alambrado desapareció bomberos dice que lo sacaron porque era de ellos este sector y lo que hizo bomberos fue ponernos un alambrado muy precario unos postres de madera con un alambre y yo lo que lo que te hablaba con unos amigos era que hubiese preferido uno hubiese esperado que los bomberos se hubiesen acercado a la fundación por ejemplo para reyes o para la navidad a colaborar con los chicos de la fundación y lejos de eso lo que hicieron fue donarnos un alambrado precario trucho luego de habernos intrusado y robado la tierra cansado cansado del robo de tierra y de la falta de respuestas Casolati fue a pedir explicaciones al cuartel de los bomberos voluntarios de Hurlingham muy bien soy el presidente de la fundación feliz y los niños quien necesita hablar con el titular de bomberos quien atiende dice que el jefe de los bomberos Gustavo Calveiro no está pero miente él es Calveiro ¿se habrá olvidado? hay una denuncia penal que ustedes incumplieron con el comodato y lo que hicieron fue generar un negocio económico cuando tienen prohibido así que la fundación seguramente más allá de la denuncia penal les va a pedir quiero contarles para que sepan el director del INTA habló con gente de la municipalidad y les pidió que eso es a pedido de ellos la limpieza del terreno porque una vez se echó el aliviador que se hizo de parte de provincia nunca se sacó la tierra del costado el único que se hizo fue sacar la tierra del costado me gustaría que explique si eso sacaron sacaron tierra de allí ¿no ustedes? sacaron las montañas de tierra montañas de tierra o hicieron excavaciones eran montañas no eran excavaciones yo tengo filmaciones que son excavaciones pero lo que sacaron fue la tosca y rellenaron esa tosca con tierra negra ¿esto es así? ¿se sacaron la tierra o se sacó? como se sacó del otro lado que también está documentado que se le presentó a ustedes Calveiro dice que nivelaron la tierra falso este video demuestra que las máquinas más que nivelar excavaron y yo como presidente y lo resto del consejo vamos a pelear cada centímetro de la fundación cuando consideremos cuando consideremos que haya gente que haga cosas ilegales esa parte está totalmente documentada que es nuestra no nuestra sino del INTA la parcela 362 ¿es ustedes? no, del INTA sería como dato bombero ¿y el INTA les permitía sacar por supuesto el INTA el INTA les permitió sacar tosca y hacer generar eso el INTA se abría del nivelamiento del terreno para poder hacer para poder hacer la parte de lo que sería todo lo que es un clase para hacer rescate o simular rescate del río pero bueno hacerlo continualo adelante te agradezco la visita te agradezco el show que armaste para que pueda contar su historia está bueno te felicito gracias se terminó la conversación muchas gracias Juan Manuel bueno esta es la tercera capa geológica podríamos decir del pozo que han hecho acá me parece una película viste de estas modificaciones de los terrenos ¿sí? Jurassic Park ¿no? la fundación llega allá arriba ese es el terreno y yo estoy acá abajo y acá se muestra ¿no? una de las capas geológicas que se fueron armando que no son naturales no son ilegales ¿sí? es producto del robo del pillaje ¿no? ¿es un riesgo también estar trabajando haciendo pozos cerca de las torres de alta tensión? bueno Edenor les mandó una nota a expensas nuestras le mandó una nota a la empresa a Biernarkar la nota la tiene la empresa donde les dice que se abstengan de realizar este tipo de trabajos de movimientos de tierra y excavaciones porque ponen en riesgo no solo su vida sino también el suministro del tendido eléctrico de toda esta zona pese a las denuncias en la justicia y pese a que no tienen ningún tipo de permiso municipal para excavar la empresa Norcar sigue sacando tierra de la fundación Felices los Niños la justicia por ahora no reaccionó la policía cuando uno va a preguntar le dicen que ellos no saben y no se meten la verdad es que pareciera que la sola denuncia penal bueno la justicia de hecho hasta ahora no arrancó no la policía tampoco la policía no le pedimos que pongan una consigna para que eviten que sigan metidos en los camiones lejos de eso después me denuncia los camiones siguieron entrando es increíble una entidad que se jacta de estar un respetada tenga el tupé de intrusar un terreno de una fundación que trabaja con chicos en situación de riesgo y una fundación que ha pasado por tanto malos momentos robarle tierra a las fundaciones es robarle tierra a los chicos hacer esto en este lugar es triplemente delictivo y lo hacen además los bomberos la verdad es que si uno contara esto pareciera como que es mentira bueno los protagonistas de esta historia que investigó Ronaldo Graña están aquí con nosotros Juan Manuel Casolates director de la fundación Feliz de los Niños y están los bomberos Pedro Cabrera y Gustavo Calveiro Calveiro es el que veían recién en la parte final del informe que hablaba del circo que había montado supuestamente la televisión bueno a ver para qué sacan la tosca de ahí a ver lo que se está haciendo es un nivelamiento en realidad del terreno y por ahí el doctor Casolati va y hace pide una explicación en función de por qué sacamos la tierra de la fundación Feliz de los Niños él hizo una denuncia en la fiscalía en la UFI 4 de Morón pero todavía no acompañó la denuncia con la documentación que acredite que eso es de la fundación Feliz de los Niños a ver si entendemos nosotros tenemos acá la documentación que acredita que eso es parte de la que el INTA nos cedió a nosotros como dato para poder utilizarlo como campo a ver Casolati ¿es de la fundación o es del cuerpo de bomberos voluntarios de Hurlingán? hay dos cosas respecto a esto es de la fundación pero digamos que esta cuestión que no es discutible que obviamente vamos a acreditarlo en el expediente no acá porque es imposible acreditarlo acá digamos que no es de la fundación esto o que una parte intrusada no es de la fundación porque lo que ellos presentaron demuestra ciertas cuestiones que tienen que ver con para que se entienda ellos dicen que se metieron una parte de la fundación y otra parte es de ellos ¿qué significa esto? que se intrusaron nos intrusaron la cocina y el comedor y no como yo o como nosotros queremos el patio y la entrada pero si fuera esto mentira a ver si hubiese un error de nuestra parte si hubiese un error que entendemos que es nuestro y es de ellos aun cuando fuera de ellos ¿sí? han cometido una ilegalidad ¿por qué? porque ellos no tienen permiso para sacar ni Tosca ni de nuestra tierra ni tampoco de la de ellos ¿se entiende? o sea sacar Tosca de un lugar donde hay una donde están las torres eléctricas es poner en riesgo el lugar pero además el comodato que ellos dicen que INTA les dio es muy claro no le da permiso para hacer esto ni para armar un negociado y además lo último y además y además es muy claro dice que es causal de rescisión del comodato hacer algo que no corresponde y no está previsto en el comodato o sea que aunque estuviésemos equipados nosotros y no fuese como decimos nosotros la ilegalidad es manifiesta ahora ustedes están haciendo un pozo ahí no lo que se está haciendo si no sé si llegan a ver las cámaras mostrámelo acá está la parte vamos a acomodar las cámaras ¿esto qué es? lo que mostraron un principio fue lo que mostró la cámara con el doctor es el trabajo sobre esta parte ustedes llegan a ver esta parte de acá está la misma montaña de un terreno que también estaba obsoleto porque esto fue cuando trabajó hidráulica de provincia no retiró los montículos claro hay un aliviador un aliviador de Arroyo Soto que hizo que no teniendo una parte de nuestro distrito ¿qué pasó? se sacó quedó la provincia no terminó la obra y quedó la parte de todas las montañas todos los montículos de tierra quedaron a los costados nosotros lo que hicimos en este pedazo en la primera que cuando dicen trabajamos y hacemos primero tu terreno y después el otro que no es así que es todo incomodato de bomberos se sacó la gente se llevó la tierra y nos dejó el terreno nivelado que fue donde empezamos a hacer una pista de entrenamiento no está nivelado pero la gente que se llevó significa una empresa que compró pero espera porque si no sabes qué yo puedo está muy bien que tengan derecho a réplica expliquen ahora la verdad es que no voy a permitir que mientan es decir el que puede lo más puede lo menos quien roba e intrusa una fundación sin duda puede mentir y de este modo tan descarado o sea la empresa compró la tierra Vialcnor compró tierra a los bomberos y los bomberos no pueden hacer ningún tipo de negocio y segundo punto no nivelaron hicieron pozos enormes y las filmaciones las filmaciones no son creadas no son inventos son filmaciones del lugar yo no las hice no soy ningún invento ninguna película pero a ver él está en un pozo ahí en el video ya no está más el pozo porque lo taparon rápidamente lo taparon y pusieron tierra negra rápidamente cuando sacaron toda la tierra de la vereda en frente que aparte sirvió por una cuestión de seguridad porque pasaba gente que venía de un barrio hacia el otro nosotros nos ponemos un bombero de consigna a ver nosotros nos nivelaron el terreno nos quedó bien del otro lado hicimos una pista de entrenamiento para perros y del otro lado íbamos a hacer todo lo que era anclaje para hacer rescate o simulación de rescate en río pero en ningún momento se vendió tierra en absoluto en absoluto se vendió tierra entonces la realidad es que nosotros lo que hacemos es ayudar a una empresa que se dedica a esto los bomberos son muy buenos ustedes obviamente somos buenos obviamente no haríamos la misión y estamos haciendo la misión que hacemos son pillajes eso es robo son ladrones son delincuentes y no entiendo como bomberos como bomberos la federación le sigue dando la posibilidad de trabajar pero que términos si son ladrones por favor medio complicado hablar acá está el representante legal si que pasa por favor las imágenes son elocuentes medio complicado hablar así si claro lo que pasa sabe que yo con los ladrones les digo ladrones ustedes son de a uno a ver me parece una falta de respeto del doctor que proceda de esa manera pero la tierra se sacó la tierra primero vamos por parte la tierra es nuestra y acá tenemos la documentación que se presentó en tribunales segundo yo estuve en tribunales y el doctor no presentó absolutamente nada no tiene ninguna documentación ni de él ni de la nuestra entonces no entiendo por qué nos acusa diciendo que es de él eso de que dice que hay una parte que hay una parte no es todo nuestro está alambrado y perfectamente ahora los chicos juegan cerca de eso ¿pueden sacar a todos que ustedes si fuese ustedes? no 500, 600 metros mínimo los chicos no juegan cerca de eso no, no están ni cerca y la degradación ambiental tampoco importa mucho los salvos que tiraron no, lo que estamos ganando saben que es reserva ecológica ¿no? no ¿no lo saben? de la alambró para el otro lado ok ok muy bien lo que pasa es que ensucia el buen nombre y el honor de la institución y eso agrava notablemente ustedes ensuciaron a una institución prestigiosísima son ustedes bomberos bomberos es una institución bomberos es una institución prestigiosa y ustedes como representantes en Ulligan la ensuciaron porque son delincuentes no, no, no voy a permitir que nos trate así pero ¿cómo qué quiere que le diga? ¿qué son? a ver qué son ladrones intrusores ¿qué son? ¿usted tiene alguna documentación del predio suyo? pero si usted no tiene nada ni siquiera tiene papeles de la documentación donde él está tenemos la documentación doctor son delincuentes no doctor no se equivoque a ver los bomberos pueden vender tierra es que no se vendió no se vendió ese es el tema no se vendió pues la pruebe que presente la documentación a ver y esta empresa que ha entrado en escena mira Vial Norkat se dedica a hacer este tipo de de trabajos compra la tosca porque la tosca la vende a un municipio cercano ¿sí? esto se va a acreditar en el expediente no voy a acreditar yo acá ¿está la justicia civil y comercial investigando? ¿está civil y comercial la justicia civil y comercial investigando? no, la justicia penal penal directamente por insultación no, no, no por robo por robo por degradación además hay una denuncia a la inflación a la ley 23.592 de medio ambiente porque además degradaron el ambiente eso es reserva ecológica allí no se toca un solo árbol ¿sí? y allí degradaron se tocó no se tocó la reserva de eucaliptus que están todos los eucaliptus que están en todo el mundo que está dentro del predio de la Fundación Feliz a los Niños no está dentro del predio cedido del INTA por el INTA hacia bomberos como dato eso está pasando el alambrado ¿usted se acuerda? eso es un camino es un camino de servicios aparte en realidad lo que sería toda esa parte que no entra que no entra dentro del predio de la fundación de los Niños una pregunta ¿ustedes vieron la nota cuando le dice a la empresa absténganse de realizar movimientos de tierra debajo de las torres? yo doctor lo que no lo que no lo que no la nota pero en el expediente en el expediente no figura nada doctor a mi lo que me parece que lo primero que hay que delimitar es si estos terrenos son de la fundación o pertenecen a bomberos primero le dejamos para que lo estudien esto catastro está medido hoy el director del INTA fue con el como dato y con las medidas correspondientes eso no es nada muchachos eso de sarasas el catastro que dice estos terrenos de quienes son esto es sarasas esas imágenes son sarasas las imágenes son las que muestran que hicieron pozos robaron tierra degradaron el ambiente y lo increíble es que tengan el tupe y la cara de venir a un canal y explicar lo inexplicable a ver 30 segundos para cerrar bueno escúchame un segundo usted tendría que primero acreditar algo que no puede porque evidentemente es una denuncia penal y todavía no compañosa denuncia penal no se preocupe 30 segundos me dio el señor no me explique usted tendría que acreditar que eso que eso es parte de la fundación feliz y el niño algo que evidentemente no puede acreditar porque todavía desde que presentó la denuncia penal no lo hizo entonces usted está tratando ayuda a la fundación traga un juguete tengo los chicos no nos roben si le llevamos los reyes magos no se acuerda que dijo que no lo llevamos le llevamos los reyes magos le apagamos el incendio bueno eso son cuestiones toda la papelería eso son cuestiones y nos robamos la tierra esperemos que la justicia bueno esperemos que la justicia pueda dirimir igual no me pelean usted muchacho yo no me peleo con ladrones chicos no me peleo pero si son ladrones que tiene que le diga hasta acá hasta acá porque me parece que una lástima una lástima que una fundación tan prestigiosa esté en mano de usted ojalá una lástima en mano de usted la verdad que una lástima gracias pobre chico gracias doctor gracias Casolati por favor gracias bueno muerto grondona se va a privatizar el fútbol en la argentina vamos a esperar vamos a esperar un minuto más vamos a esperar un minuto más me está por traer un boca de una que hemos hecho nosotros que me va a dar la certeza definitiva de cuál es la tendencia definitiva de arriba los números por ahora van bien van bien van bien es un sueño cumplido es un sueño y una responsabilidad muy grande muy grande muy grande el apoyo de tanta gente es muy grande la responsabilidad ahora uff muchísimo muchísimo porque le hemos dicho a la gente cuál es nuestro sueño y ahora hay que empezar a laburar para hacerlo ya se siente presidente de boca bueno ya la gente lo ha decidido ya hemos votado ya lo que tengo que me siento ya está decidido somos la nueva conducción de boca ¿qué cambia ahora Mauricio? que cambia nada somos todos de boca lo que cambia es que estamos listos para empezar a trabajar en nuestro proyecto ¿es posible seguir el modelo de la Premier League en la Argentina? clubes, sociedades anónimas directamente ¿es posible utilizar quizás el ejemplo de otras décadas de Racing del gerenciamiento? nos acompañan Raúl Gámez presidente de Vélez con nosotros ¿cómo le va Raúl? y también Ariel Borsten que es periodista autor del libro Don Julio Grondona el dueño de la pelota bueno yo decía en el comienzo ¿no muerto Grondona se privatiza el fútbol? y bueno es que el gobierno tiene intenciones seguramente ahora que lo logre no es tan sencillo me parece que por ejemplo en Chile que está privatizado hoy está completamente cuestionado por gente que apoyó esa ley en el 2005 se privatizó y hoy hay clubes importantes quebrados como Cobreloa como Santiago Wanderer en España el Huelva en estos días un equipo que supo estar en primera privatizado ya está quebrado y en realidad Macri quiso privatizar el fútbol en época de Grondona él antes de Boca quiso gerenciar Deportivo Español con Río Sebane y llevarlo a Mar del Plata a ver Vélez es uno de los clubes más ordenados sin embargo hay una crisis en el fútbol argentino ¿por qué? que viene de hace mucho tiempo ¿por qué? y porque bueno hubo malas conducciones en AFA también esto que ha sucedido en la FIFA en la Confederación Sudamericana o en la CONCACAF bueno demuestra la gravedad del tema no hubo controles creo que el MOLES lo que ha dicho el presidente de la República es desafortunado completamente por la investidura de él también ¿y un gerenciamiento como el de Racing es posible? bueno y suceden esas cosas en el fútbol está instalado hubo un gerenciamiento en Belgrano de Córdoba y después terminaron con el mismo gerenciador en la presidencia del club o sea que no no tiene por qué ser llevarlo a ese terreno me parece que él provocó en todo caso Macri en Boca un fondo de inversión también fracasó no es que fracasó con la presentación de Boca fue su década más exitosa con Macri como presidente sí pero el ejemplo que da Raúl de Belgrano es la excepción en realidad todos los gerenciamientos del fútbol argentino incluido uno de Maynard con el Excel Group uno de los fondos de inversión más importantes de los 90 de Argentina era por 10 años y no llegó a los 2 años y hay que reformar el estatuto de la AFA porque los clubes son asociaciones civiles no sin fines de lucro bueno en ese sentido yo me parece que está bien que me gustaría que siga siendo de esa forma que los clubes tenemos otras actividades que quedarían completamente desprotegidas en todo caso de formarse una sociedad anónima que no pasa por ahí pasa por el control de las cosas porque AFA sea seria que sepa lo que entra lo que produce que sea repartido como corresponde hace mucho tiempo yo proponía en AFA mucho tiempo no un año y pico atrás antes de las elecciones esas que fueron tan malas en diciembre que invitemos a aquellos que están en ligas de otros países como el de España el señor Tebas que ahora vino fue traído de la mano del presidente de la república y puesto a disposición para que explique cómo son las cosas en esos países cómo es el reparto de la plata Ariel ¿por qué son deficitarios los clubes? ¿qué te parece? ¿el alto sueldo de los jugadores? No en realidad me parece que Grondona en los 35 años que estuvo se acomodó con FIFA a una suerte de reparto del mundo del fútbol en que Argentina exporta jugadores y hoy por hoy la gente mira por televisión al Barcelona que está Messi y Marque Brasilero Suárez que es uruguayo en vez de producir acá esos partidos y que los vean allá defender a la cultura argentina al fútbol pero Grondona fue completamente funcional a eso y así las cosas bueno próximo presidente de la AFA ¿qué te parece? No lo sé Raúl No, no no está clara la cosa me parece que el gobierno se tendría que preocupar por ayudarnos que conoce bastante del fútbol y yo quiero que tenga éxito ese gobierno no es que estoy en contra al contrario nos tenemos que ir porque se nos está terminando el tiempo gracias Raúl por su presencia gracias a ustedes por invitarlo esto fue tercera posición el programa de Rolando Graña gracias por habernos acompañado accede al auto que quieras con la mejor financiación Global Autos 0800-333-1950 globalautosweb.com Gracias por ver el video